Venga que sandía, venga. Venga, no, porque no me estoy dando el río. No me venía de ver el suelo. Venga. Venga. Venga, venga, venga. Venga. No, porque te la sandía. Venga. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Venga, venga. Venga. Venga, venga, venga. No, hay que tomar cuidado. David, pero vea esa mata, vea, vea. Tienes esa, vea, vea. Y vea, porque ya no me lo veo todavía, pero tiene mucho trabajo. Vea, David, vea. Venga, vea. Venga, vea. Venga, vea. Venga. Mira una, vea. Aquí, me hizo la mata, vea. Vea. Aquí también la ve. Y aquí me encargo. Me ve. Aquí toda la sandía. ¿Eh? Yo lo le digo. No, pues, yo bendiga. Esto lo haciendo.